La administración de los Kirchner prometió construir autopistas y autovías durante su gestión por más de 2.000 kilómetros de extensión. Entre los proyectos figuraba una autopista sobre la Ruta 9 para unir Rosario con Córdoba, las dos ciudades más pobladas del interior del país. Querido José Manuel, también venimos a cumplirte la palabra empeñada. Estamos firmando el inicio de una ruta, la construcción ya de la ruta, que tendría que haberse firmado hace mucho tiempo, que es el inicio de la ruta 9, la autopista Córdoba-Rosario. El ministro de Planificación, Julio De Vido, también empeñó su palabra, asegurando que la moderna construcción era una de las prioridades del gobierno del expresidente patagónico. Con la Ruta 9, que son otros 500 millones de dólares que unirán en autopista también Buenos Aires, perdón, bueno sí, buen día, Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mar del Plata. Sin embargo, apenas se terminaron 40 de los 340 kilómetros faltantes. La autopista Rosario-Córdoba, si se mantiene el ritmo de avance de obras que ha tenido en los últimos 5 años, la finalización de la misma sería en el 2013, de acuerdo a nuestros cálculos. Es decir, que una arteria de la importancia de la misma tiene una permanente demora que conspira contra la posibilidad de cumplir esos plazos anunciados. En medio de todas las, digamos, promesas o propósitos de sucesivos gobiernos, tenemos el caso más típico que es el de la Ruta 9, donde este tramo que está faltando, ahora se llegó hasta Carcarañá, en provincia de Santa Fe, Córdoba llegó hasta Villa María, todo el tramo que va de Villa María a Carcarañá, son aproximadamente, creo que faltan unos 300 kilómetros para completar toda la Ruta 9, desde Buenos Aires hasta Córdoba. Esto lleva 10 años de promesas y demoras. Durante el pasado 2007 murieron en accidentes de tránsito 700 santafesinos y 600 cordobeses. La mayor parte de los choques se registró en la antigua y cada día más intransitable Ruta Nacional Nº 9.